Todo esto platicamos con Ernesto Núñez Albarrán, quien es periodista, explicador político, experto en temas electorales y también asesor precisamente en este instituto. Bienvenido, Ernesto, gracias por tomarnos la llamada con tanta premura, ¿no? Habíamos calculado bien la sesión, entonces hay mucho que analizar todavía. Bienvenido. Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿para qué? Está calientito el tema. Se ve, se ve que viene buena la discusión y escuchamos una parte, querido Ernesto, pero entiendo que al final será lo mejor, ¿no? Ahora sí que dejaron lo más caliente para el final de la discusión. El tema de la revocación de mandato todavía pinta para largo, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que hay una primera sesión extraordinaria de 34 puntos. Por cierto, algunos de los cuales tienen que ver con revocación. De hecho, ahorita ya hay un debate interesante entre los representantes de los partidos porque se está aprobando en este momento el plan de difusión que se haría en caso de que se junten las firmas y se haga el proceso de revocación. Tiene que haber un plan de difusión porque al INE le corresponde la exclusividad, digamos, así dice la Constitución, en la promoción y difusión del ejercicio. Entonces, ahorita se está aprobando eso, pero ahorita ya hay un primer debate entre los representantes de Morena, del PRD y del PAN, querida Luisa. Pero sí, efectivamente, el punto, hay una segunda sesión extraordinaria en donde se abordará el proyecto de acuerdo que ha causado esta polémica, ¿no? En estas horas. El argumento de Lorenzo Córdoba, según entiendo, trasciende Ernesto, es que todavía no hay una determinación final, que sería la de la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte dice, yo no puedo decidir hasta que sepamos si va a haber consulta o no. Entonces, parece ser un tema que se atora, digamos, entre instancias. Sí, lo que pasa es que el martes tú lo reportabas, creo que con mucha claridad, y en compañía de una de las personas a las que entrevistaste. Lo que pasa es que el martes hubo una resolución de un ministro, un acuerdo de un ministro, que por un lado le negó al INE, medidas cautelares que se llaman, le pedía que se suspendiera, digamos, los efectos del presupuesto 2022, en tanto se resolviera el asunto de fondo de la controversia que es que el INE puede o no tener más recursos para organizar la revocación de mandato, dado que la Cámara se los negó. Entonces, esas medidas cautelares se las negó el ministro, pero lo que sí dijo el ministro fue que una vez que haya, que sea un hecho consumado, se podrá analizar el fondo de la controversia. ¿Cuándo sabremos si es un hecho consumado? Cuando sepamos si se juntaron las 2.8 millones de las firmas válidas para que este ejercicio se convoque formalmente. Por eso, en el acuerdo que se va a debatir al rato, Luis, es muy importante aclarar. Por un lado, que en ningún momento dice suspender la revocación de mandato, eso no lo dice en ningún momento, en ningún punto del acuerdo. Se habla de posponer temporalmente. Y una de las actividades que no se posponen es la recepción y reedición de las firmas. Como sabes, hasta el 25 de diciembre todavía hay un plazo para entregar firmas. Hasta estos momentos se han entregado 3.7 millones de firmas en formatos de papel y 1.200.000 firmas en la app, de las cuales 968.000 ya son validadas, porque ya se pudieron cotejar, digamos. El INE tiene entre el 26 de diciembre y el 4 de febrero para revisar todas las firmas que lleguen en papel. Probablemente lleguen 5 millones, Luis, porque hasta ayer eran 3.7 y esta organización que está trayendo, que está llevando al INE en camiones las firmas, anunció que todavía puede llevar más. Probablemente entreguen hasta 5 millones. Entonces, revisar esas 5 millones de firmas llevará unos días. Esa actividad no se suspende por el acuerdo que se está discutiendo o que se discutirá el BAPU, ¿no? Es lo que te decía. Entonces, ¿qué es lo que sí, en caso de que sí se vote y apruebe este acuerdo que está proponiendo el consejero presidente, qué es lo que sí se suspende? Y te sumo a otra pregunta, porque tienes de tiempo, querido Ernesto. ¿Por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué votar esto ahorita y no hasta una vez que sepamos de las firmas y resuelva la Corte? Porque entonces también supongo que habrá que hacer ajustes si la Corte le ordena al INE que el presupuesto se queda como está, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay una serie de actividades que el INE quería poner en marcha de una vez. Son actividades que requieren mucha preparación, prevención o dos, que requieren muchos recursos y mucha antelación. Una de ellas es la capacitación, la insaculación y la capacitación de aquellos que van a ser funcionarios de casillas el día de la jornada de revocación de mandato. Que si tú instalas 162 mil casillas, como dice la ley, necesitas casi un millón de funcionarios de casillas. A esos hay que seleccionarlos como si fuera una elección normal, una elección federal presidencial. Eso cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Esa es una de las actividades que no se puede hacer en tanto no sepas si vas a tener el dinero para hacerla. La otra, por ejemplo, es la impresión de las boletas. Se tendrían que imprimir, Luisa, para este ejercicio, independientemente de cuánta gente vaya a votar, se tendrían que imprimir 93 millones de boletas. Si tú mandas a imprimir eso y no tienes la seguridad que vas a tener el recurso, por eso esa actividad se suspende. Bueno, no se suspende, se pospone hasta que la Corte resuelva. ¿Por qué de una vez, Luisa? Porque el INE tiene 40 días. O sea, esto podría ocurrir hasta el 4 de febrero, cuando sepamos si realmente se juntaron las 2.8 millones de firmas o no. Y será en ese momento, según lo que dijo el ministro el martes, cuando la Corte entre al fondo de la revisión de la controversia. Una cosa que sí puede pasar antes es que en la revisión que haga el INE durante el mes de enero, que hable todas las firmas, que se determine que se llegue a las 2.8 millones de firmas desde antes, y que pudiera eventualmente adelantarse la convocatoria. Eso daría algunas semanas más, digamos, de tiempo para que la Corte resuelva. Entonces, pues quedará en manos de la Corte al final, ya una vez que sea un hecho consumado, en la convocatoria de aprobación de mandato, pues le corresponderá a la Corte determinar, puede determinar dos cosas, Luisa. Una, o tres, mejor dicho. Una, decirle a la Cámara o a la Secretaría de Hacienda que le dé al INE los 2.000 millones de pesos que le faltan, que no le aprobó la Cámara para esto. O dos, puede decirle al INE, lo tienes que hacer con el recurso que tienes. El INE, acuérdate que la semana pasada votó ya una bolsa de 1.500 millones de pesos para esto, que es el dinero, digamos, que puede destinar a revocación de mandato, y que la Corte le diga, lo puedes hacer con ese dinero, y yo te autorizo a que la hagas con menos casillas, o que la hagas en una dimensión diferente a la que establece la ley. Entonces, eso también podría decidir la Corte, pero pues habrá que ver finalmente qué determinación toma, ¿no? Otro de los temas, me parece, sobre la mira pública, Ernesto, entendiendo ya esta parte que nos dices, es el asunto de facultades, ¿no? Por ahí escuchaba a Mario Delgado diciendo, bueno, es que el INE no tiene facultad para contradecir lo que fue votado por otro poder, en este caso el legislativo. Digamos que dentro de los argumentos técnicos, no sé, legales de Lorenzo Córdoba, sí está en su facultad contradecir, bueno, uno, digamos, algo resuelto por otro poder, y dos, un mandato constitucional, porque la figura existe, digamos, que considera que el INE tenga que cumplir con esto, pues sin mencionar, ¿no?, la letra chiquita, las condiciones que implican, como ya dicen los propios consejeros. Entonces, en el tema de facultades, ¿cuál es el argumento del INE? Lo que pasa es que efectivamente, tú lo has dicho muy bien, el INE no puede controvertir lo que dicen las leyes y las normas. Entonces, como el INE no tiene esa facultad, recurre al Tribunal Constitucional, que es el encargado de dirimir las controversias constitucionales. En este caso hay una doble contradicción, Luisa. Por un lado, la Ley Federal de Revocación de Mandatos le ordena al INE, explícitamente en un artículo dice, que tiene que instalar el mismo número de casillas de la elección presidencial o de la elección anterior. La elección anterior fue la del 6 de junio, donde se instalaron 162 mil casillas. Para instalar ese número de casillas, los estudios técnicos y estudios financieros del INE dicen que requiere 3.800 millones de pesos. La Cámara de Diputados no los otorgó al no otorgar... La Cámara de Diputados solo le otorgó al INE 800 millones. Al no otorgar esos recursos, el INE le dice a la Corte, oye, ¿qué hago? Porque yo no puedo, por un lado, desobedecer la Ley Federal de Revocación de Mandatos, pero tampoco, por otro lado, puedo desobedecer el presupuesto de egresos de la Federación que me está diciendo que tengo solo este dinero. Entonces, como eso es motivo de controversia, se recurre al Tribunal Constitucional, que es el encargado de dirimir estas controversias, en este caso, entre el Poder Legislativo y un órgano constitucional autónomo. Entonces, la verdad es que al final, Luisa, sí es muy importante esperar a que la Corte resuelva en definitiva este diferendo. Y, mientras tanto, pues bueno, lo que estamos viendo es una discusión donde hay muchísimo ruido y también muchísimo, creo yo, es un tema muy confuso. Entonces, hay mucha confusión en el debate al respecto. Te agradecemos mucho, Ernesto, tu asesoría, no solo hoy, sino siempre que hay temas electorales. Entonces, te mando un abrazo y, si nos permites, mantenemos comunicación. Claro que sí. Y, la verdad, espero haber podido aclarar un poquito el debate. Sí, sí. No, bastante. Ya veremos qué sucede al rato en la tarde, Luisa. Así va a ser muy interesante. Así es, pues seguimos de cerca también lo que pasa por allá. Te mandamos un abrazo. Gracias. Abrazo, Luisa, que estén muy bien. Igualmente.